Do you think that you know me, do you say, you say love me, do you think that you know me, you say, you say, you say love me Foul album, monsieur, este mambo es para usted, baila mambo, mambo, que que tú quieres de mi ritmo, mambo El mambo tiene flow, este mambo rico y sabroso, tiene el mambo, tiene lo que a ti te conviene, tiene power, tiene flow, este mambo sabroso Voulez-vous, monsieur, este mambo es para usted, traigo salsa, flow, that you know me, mambo Do you say, you say love me, do you think that you know me, you say, you, you say, you say love me Mambo, por favor, dame mambo, please don't go, take my mambo, mambo, que que tú quieres de mi ritmo, mambo If you want to eat, if you want to hit the flow, take my mambo, mambo, si lo que quieres es bailarme, mambo Mambo, mambo, por favor, take my mambo, please don't go, take my mambo, mambo, que que tú quieres de mi ritmo, mambo Que tú conoces de este mambo, que si estás seguro, que tú conoces de este mambo Que tú conoces de este mambo, que tú conoces de este mambo, que tú conoces de este mambo